Como habéis podido leer en el título, resulta que ahora mi hijo quiere aprender a manejar el torno. Llevamos aquí ya casi dos años grabando en el torno y no he aprendido nada. Yo no sé si seré capaz de enseñarle algo, porque vamos, yo le digo que aprendid con pelo pa' jodelo. Bueno, hace ya años, hace ya cuatro o cinco años, quería aprender el torno, antes incluso de que Joaquín se comprara este torno. Quería aprender a manejarlo y de hecho hablé hasta con alguna empresa, me iban a enseñar lo que pasa al final por temas de horarios y que me daba pereza, pues no fui nunca a aprender. Ahora, teniendo el torno en casa, espero que algo pillarás. Entonces, mi idea de lo que van a tratar estos vídeos son vídeos de un nivel de torno muy básico, es decir, para gente totalmente inexperta como yo, gente que no tenga ni idea. Yo de torno sé cero, como os ha dicho Joaquín. No tengo ni idea de para qué sirven estas manivelas, ni los botones, no sé nada. Tiene que ser algo muy, muy básico. ¿Cómo lo ves? ¿Se veremos capaces? A ver, yo creo que algo te podré enseñar. Y bueno, esto va enfocado a gente que no tiene idea de torno o si está pensando en comprarse un torno, poder empezar a arrancar con algo, con una pequeña base. Es decir, esto no va a ser ningún curso de torno, simplemente va a ser unos vídeos, un contenido en el que un maestro, en este caso mi padre, enseña al aprendiz, enseña a su hijo a manejar el torno. El otro día me compré esta cámara, es una GoPro Hero 10 y la idea es tener otros planos también. No sé si la colocaré por el torno o por la cabeza para que lo veáis en primera persona. La tengo que probar más a fondo y además usar la Olympus que la tengo ahí, que os la voy a enseñar. Y bueno, luego por otro lado, toda la gente que sea experta en el torno o ya sepa que puedan aportar también en estos vídeos, porque seguro que hay cosas que te pasan. Que seguro, que seguro, que sepan más que yo, gente seguro que hay a punta pala, porque yo al fin y al cabo, yo solo he trabajado 24 años en este oficio. Eso sí, muy intensos. Y cuando yo entré de aprendiz a trabajar en el taller, nunca había visto un torno y veía una máquina muy extraña y muy rara. Pero me picaba el gusanillo de saberla manejar, porque al principio yo lo único que hacía es limpiarlo, no hacía otra cosa. Pero yo veía a mi maestro, cómo trabajaba y cómo hacía las cosas y bueno, eso me encantó y yo pensé, yo tengo que aprender como sea a manejar esta máquina. Y así hasta que pasaron pues 24 años. ¿Al final aprendiste? Bueno, aprendí por lo menos un nivel bastante regular, yo no quiero decir máximo, eso no, porque yo, ves, también manejé mucho la fresadora, pero la fresadora yo nunca me he sentido fresador, porque para manejar la fresadora hay que saber muchos cálculos. Y todos esos cálculos a mí me faltaban, hacía de todo, hice engranajes helicoidales, engranajes cónicos, hice de todo en la fresadora. Pero siempre pues me faltaban saber todos esos cálculos y a base de comprobar. Y la suerte que tenía también es que venían los clientes y me traían una pieza de muestra. Y yo copiar una pieza de muestra, eso se me daba a las mil maravillas. Y así pues claro, así para mí resultaba fácil manejar la fresadora. Sin embargo, el torno, pues ya no se necesita tantos cálculos y bueno, yo eso sí que me he considerado tornero, me he considerado más que fresador. Pues bueno, como decíamos, toda aquella gente que quiera aportar, que sepa y quiera aportar en estos vídeos de alguna manera, en los comentarios o de alguna forma, con cosas que quizás nos podemos equivocar, pues todo es bienvenido, ¿no? Pues sí, sí, todo por supuesto, porque hay gente que tendrá mejor nivel que nosotros y todo eso pues será espectacular que lo aporte. Que yo seguro. Entonces todo esto, no sabemos los vídeos que serán, pero bueno, hablaremos de lo primero. Entiendo que será seguridad. Bueno, seguridad, manejo de mandos, un poco como para que sirven y un poco en general del torno. Vale, y después del manejo de mandos, ¿qué vendría? Bueno, pues después del manejo, pues igual haremos algún cilindrado y enseñar también a hacer afilados de herramientas para que se las afile y luego a ver si es verdad que puede cortar el hierro. Muchas cosas yo creo que podemos hacer. Y aparte del cilindrado, ¿qué operaciones más básicas? Bueno, pues básicas, pues tenemos el cilindrado, el refrentado, el mandrinado. Vale, entonces serán, pues no sabemos cuántos vídeos serán, pero quizás cuatro, cinco, seis. Bueno, eso. Lo iremos haciendo durante el tiempo. Eso sobre la marcha ya se verá. Lo iremos haciendo poco a poco porque solo aparemos con los vídeos normales que hacemos. Sí. Y alguna cosa más que surgirá, seguro. Bueno, entre medio, pues haremos cositas un poco más majas, como veremos haciendo hasta ahora. Así que veremos si aprendo o no. Bueno, y espero que no os aburráis con enseñando yo a mi hijo. Que como me haga alguna picia, yo tendré preparado alguna varilla o algo a darle, ¿eh? Porque no se lo voy a dejar pasar todo. Espero no romper el torno. Espero. Eso por lo menos. Con que nada más. En principio, eso es la idea, ¿no? Principal. Pues sí. Algo más que añadir, nada más. De momento a mí ya no se me ocurre nada más. Esperamos que disfrutéis también de este contenido. Venga, pues hasta pronto. Pues listo. Vale, pues. Sí. Sí.